Y aseguraron que el sector productivo sufre debido a que no es escuchado por el Poder Ejecutivo. Yo he estado y vengo de hablar con productores lecheros, con vitinicultores, con pequeños productores granjeros que se están fundiendo, que se están quedando sin trabajo. ¿Y por qué se están quedando sin trabajo? Porque no dan los costos. Porque el gobierno le cobra más y más impuestos cada vez más. Le sube la luz, le sube el agua, le sube el teléfono. ¿Tienen el combustible más caro de la historia del país comparado con el precio del petróleo?